Han pasado más de seis horas y sigo siendo de ti Deja que opinen las otras porque soy solo de ti Sigo siendo de ti, puesto para ti, no voy a mentir, te quiero pa' mi Suena egoísta, ma, pero en realidad ya no aguanto más estar lejos de ti Sigo siendo de ti, puesto para ti, no voy a mentir, te quiero pa' mi Suena egoísta, ma, pero en realidad ya no aguanto más estar lejos de ti Dejo que sea free, free, no me ha hablado de ti, ti Cuando suena ring, ring, prende Mary Queen, ey No es casualidad, ma, que quieras bailar, apenas vio pasar un trago y nada más Han pasado más de seis horas y sigo siendo de ti Deja que opinen las otras porque soy solo de ti Han pasado más de seis horas y sigo siendo de ti Deja que opinen las otras porque soy solo de ti De todo lo que ha pasado, nada me lamento, me alegra que todo saliera en el primer intento Una de tu cadera me invitaron al encuentro, de tu cuerpo y el mío es un perfecto complemento Quiero tenerte, tocarte, besarte, hacerte maldades en un solo instante Si tiene problema, pues punto y aparte, ¿y qué parte de esto tú quieres quedarte? Siento pasión por todas partes, ¿qué sucedió? Es que está que arte Me terminó, es juego constante, tengo secreto, quisiera contarte Que tú eres arte, yo quiero ayudarte Todo mi beso para relajarte, si no es suficiente que el lomo no tape Pero con tu boca me dejes amarte Sigo siendo de ti, puesto para ti No voy a mentir, te quiero pa' mí Suena egoísta, ma, pero en realidad Ya no aguanto más estar lejos de ti Sigo siendo de ti, puesto para ti No voy a mentir, te quiero pa' mí Suena egoísta, ma, pero en realidad Ya no aguanto más estar lejos de ti Estar lejos de ti Estar lejos de ti Estar lejos de ti Estar lejos de ti